El ambiente navideño se siente con Ultra Récords Toda tu música mezcladita está aquí en Ultra Récords Internacional Vamos a los hombres, Colombia, la arena, con mucha sabatura Vámonos, vámonos, vámonos Toco el sillón y poncelo a la burrita Poncelo a la burrita, poncelo a la burrita Vé con el mate y meterlo en su vainita Meterlo en su vainita, meterlo en su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Bueno pues, llegó el momento de la travesura Con el bajo mágico Decirme, mecrino bebé ¡Ayúdame! Vé con el sillón y poncelo a la burrita Poncelo a la burrita, poncelo a la burrita Vé con el mate y meterlo en su vainita Meterlo en su vainita, meterlo en su vainita Ver que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero No soy una burrita No soy una burrita Hei,licheheee Hei, skiing eee Hey, kalau germate Un be,be Be,be,be,be Be,be,be,be,be Be,be,be Música ¿Por qué no me deja y yo sé por qué? ¿Será que a ti te gusta el merecumbe? ¿Ay por qué no me deja y yo sé por qué? ¿Será que a ti te gusta el merecumbe? Me dice que es sabroso y yo no sé por qué ¿Será que el merecumbe que yo vaya sabroso? Tú me dices negrito lindo, te lo recuerdo, no me abandono Si me deja no te care, si te gusta el merecumbe Tú me dices negrito lindo, te lo recuerdo, no me abandono Si me deja no te care, si te gusta el merecumbe Música ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A ti te gusta el merecumbe? Ahí te vas y yo sé que vas a volver ¿Por qué? ¿A ti te gusta el merecumbe? A ti te gusta el merecumbe A ti te gusta el merecumbe En manos de Mirna DJ de El Salvador. Miña Gloria, será mi suegra, será mi suegra. Con el sabor original, el grupo Guardaco Sólido. Mi suegra me tiene rabia, yo no sé por qué será, me dice que esté enojada, pero se le pasará. Sé que no quiere verme, porque me puede matar, aunque ella no quiera hablarme, yo siempre le voy a hablar. Niña Gloria, si te supieras el aprecio que yo le tengo, no me tratará de esa manera. Miña Gloria, si yo vivo con su hija es porque la quiero y si usted no quiere, quiere, no quiere, de todas maneras será mi suegra. Será mi suegra, será mi suegra, será mi suegra, será mi suegra. Mi suegra me tiene rabia, yo no sé por qué será, me dice que esté enojada, pero se le pasará. Y sé que no quiere verme, porque me puede matar, aunque ella no quiera hablarme, yo siempre le voy a hablar. Niña Gloria, si te supieras el aprecio que yo le tengo, no me tratará de esa manera. Niña Gloria, si yo vivo con su hija es porque la quiero y si usted no quiere, quiere o no quiere, de todas maneras será mi suegra. Será mi suegra, será mi suegra, será mi suegra. Niña Gloria, niña Gloria, será mi suegra. Niña Gloria, si yo vivo con su hija. Niña Gloria, si yo vivo con su hija. Niña Gloria, si yotrack, doetca cara. Niña Google, con su hija, él encantada. Niña Gloria, niña centrada. Niña Gloria, niña, sustoacias piernas Another. Ayivad en francos años listos, porque no hay un chico cuadro que no tiene, son activos brandales, pero no hay que posizar. Martita es una chica de un cuerpo singular Que sale los domingos a andar por la peatonal Pero tiene un defecto, por eso anda solita Ya nadie se le acerca por temor a su arañita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Ay pobrecita, ella no se quiere Me entregar con nada de punto Más de esa maldita aranita Más de la llave de este chiquitita ¿Qué pasa con Martita? Que no sale a pasear Se lo pasa encerrada Dele llorar y llorar Pero ella se conforma Y otra vez se grita La culpa es solo mía Por tener esta arañita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Ay pobrecilla, ella no se quiere desprender con nada de punto Más de esa maldita arañita, aunque la llame de este chiquitita ¿Qué pasa con Martita? Que no sale a pasear Se lo pasa encerrada, dele llorar y llorar Pero ella se conforma y otra vez se grita La culpa es solo mía por tener esta arañita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita La arañita de Martita La arañita de Martita Ay guarda que te agarra, mira que te pica Pero mira que te agarra, mira que te pica Guarda que te agarra, mira que te pica La arallita de Martita La arallita de Martita Partirte con una chica Un cuerpo singular La arallita de Martita Dice la vecinita, dice la vecinita, ay mi perrita Dice la vecinita, ay mi perrita Dice la vecinita, dice la vecinita que se murió, ay mi perrita Era la más bonita, era la más bonita, era la más bonita Y me encontré aplastadita, yo no sé qué le pasó Un carro la atropelló, por andar de enamorada Me encontré bien apasada, yo no sé qué le pasó Un carro la atropelló, por andar de enamorada Me encontré bien apasada Pobrecita, mi perrita Era tan, tan, tan graciosita Pobrecita, mi perrita Era tan, tan, tan graciosita Y que le hacía, y que le hacía Y que le hacía, y que le hacía Tu orquesta, San Vicente La fuente, la musical, de Centro Católica Dice la vecinita, dice la vecinita que se murió, ay mi perrita Era la más bonita, era la más bonita, era la más bonita Y me encontré aplastadita, yo no sé qué le pasó Un carro la atropelló, por andar de enamorada Me encontré bien apasada, yo no sé qué le pasó Un carro la atropelló, por andar de enamorada Me encontré bien apasada Dice la vecinita, dice la vecinita, ay mi perrita Dice la vecinita, ay mi perrita En la palma, en la palma, en la palma Sigue un buen pajarito Pajarito, 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 pajarito Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metería en mi lidito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros diera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Tú alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metiera en mi lidito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros diera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Tú alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito de seda Quisiera y no quisiera Con un pañuelito de seda Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano En la palma de mi mano En la palma de mi mano Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera 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 Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar, como se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como remos para adelante y para atrás Y los pies rampando el suelo van haciendo shiki cha Y los pies rampando el suelo van haciendo shiki cha Shiki cha, shiki cha, shiki cha, shiki cha Shiki cha, shiki cha, shiki cha Shiki cha, shiki cha, shiki cha Pero que rico la fiesta con los guapacoyos en el cuartetazo Báilalo, báilalo Rito el baile Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar, como se tiene que bailar Se ve una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como remos para adelante y para atrás Y los pies rampando el suelo van haciendo shiki cha Y los pies rampando el suelo van haciendo shiki cha Shiki cha, shiki cha, shiki cha, shiki cha Shiki cha, shiki cha, shiki cha, shiki cha Búscalos en Facebook como Ultra Precos International Ultra Precos International